Este día, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla inició con la implementación de la nomenclatura peatonal con distancia social, como una medida para evitar la propagación del coronavirus en esta ciudad. La finalidad de esta medida es que la población guarde una distancia adecuada entre personas para evitar posibles contagios. Esta señalización cobra mucha importancia en las afueras del Mercado Central de Santa Tecla, donde se congrega un buen número de habitantes que buscan ingresar a sus instalaciones. En este lugar, el alcalde Roberto Dawison hizo la presentación de esta nomenclatura peatonal a través de una llamada por internet, debido a que aún se encuentra en Miami, Estados Unidos, por las restricciones migratorias establecidas por el gobierno de El Salvador en el marco de esta pandemia. Como alcaldía hemos sido pioneros en el tema de la desinfección y sanitización en nuestra ciudad, pero además estamos trabajando para generar ese estanciamiento social y hacer confianza en la persona. A misma vez, para facilitarles el distanciamiento social, ya que a veces hay alguna persona que no cumple con esta norma. Este mismo estamos inaugurando algo sencillo, pero que va a servir muchísimo para evitar posibles contagios. La población opinó al respecto de esta nomenclatura para el distanciamiento social. Me parece excelente, o sea, me parece bueno que todos estén tomando y sobre todo las autoridades de la alcaldía que estén tomando estas precauciones y en todos lados, pues está así, pero me parece excelente, por el bien de todos, de nuestra familia. No, pues está bien, es lo mejor para toda la población. Sí, está bien. No queremos entender, siempre estamos ahí un poco agrupados, ¿verdad? Está bien porque le ayuda bastante a uno con esto, pero también sí lo complica uno a nosotros que andamos vendiendo verduras, porque tenemos que venir a hacer la cola para poder entrar al mercado. Pero sí, está bien porque le ayuda bastante a uno también. El alcalde de Santa Tecla manifestó que espera que estas medidas eviten un contagio masivo entre la población y, aprovechando la concurrencia de medios, manifestó su disgusto por no saber nada sobre el proceso de reingreso al país, de las personas que no han podido entrar a causa de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. En Cancillería todavía no se ha comunicado conmigo. No tengo información de cuándo voy a pasar a reparte a la gente. No conocemos el plan. Hace un ratito estaba hablando con la gente de los equipos coordinadores de los distintos grupos que tenemos en WhatsApp de Varados SV. Y todavía ahorita ninguno tiene información, aunque ya le hablaron a varias personas y le dijeron que estén listos, que veinticuatro horas antes de montar el avión le vamos a avisar. Pero no conocemos el plan y no sabemos cuándo nos tocará a cada uno, ni cuándo iniciarán.